una delgadita y... esta es una conversación para que me apreguen el ejercicio de mi mamá que se ve que hay un poco de riesgo de aquí de largo de los 70 años en la época una vez que se lo hacen pero yo creo que no soy como... como el mismo... la doble negativa bueno... pues esta es una frase ¡Adiós! 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 Amado ¡Vamos! 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 ¡Aunque solo uno pueda! ¡Vamos! 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 La placa quiere empezar. 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 La placa quiere empezar.